Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, declaró que cumple, un sueño, con su fichaje por el equipo español, al que tenía la, ilusión, de jugar desde que era, un niño. Cumple un sueño estando en el Real Madrid. No podéis imaginar lo contento que estoy. Solo los que me conocen saben lo que he trabajado para llegar hasta aquí y la responsabilidad y orgullo que tengo de estar en el mejor club del mundo, dijo el belga. Desde hoy voy a poner toda la ilusión que tenía desde niño en pensar que podía suceder. Estoy muy feliz de estar en el mejor club del mundo y estoy deseando empezar con este reto. He sido rival y sé lo que es jugar con el Real Madrid. Soy uno de los vuestros, soy un madridista más y quiero saber lo que son los valores y lo que supone llevar esta camiseta, declaró. Courtois desveló el motivo por el que dijo que desde niño siempre ha sido seguidor del Real Madrid. Cuando somos niños siempre hay algún club que te llama mucho la atención. Aquí había un portero como Iker Casillas que me llamaba atención por su edad y por cómo afrontaba un reto tan importante con la presión que suponía, desveló. Tenía una camiseta de Iker de cuando hubo un partido entre el Real Madrid y el Anderlecht en 2002, cuando yo tenía 10 años. Luego, la gente que iba a ver al Real Madrid me traía también un regalo, confesó el belga. He recibido muchas ofertas, algunas económicamente mejores, pero este es el mejor club del mundo. Además, mis hijos viven aquí y cuando oyes que hay interés del Madrid no hay duda dónde quieres estar, apuntó. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, declaró que el cancerbero belga le ayudará a ser mejores y justificó su fichaje por seis temporadas en que es uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor. En su discurso de bienvenida al portero belga, Florentino Pérez dijo que el Real Madrid busca prolongar esta etapa de éxito tanto en lo deportivo, económico e institucional, siendo leales a la historia que enseñó Santiago Bernabéu, la que nos ha inspirado y ha marcado el rumbo siempre.